Nivel 3. 1208 entre 43. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 43 nos dé 1208 o menos. Para ello empezamos cogiendo dígitos en el dividendo desde la izquierda. Si cogemos sólo el 1, es menor que 43. Si cogemos el 12, sigue siendo menor que 43. Si cogemos 120, ya es mayor que 43. Esto nos sirve. Busco un número que multiplicado por 43 me dé 120 o menos. Si multiplicara por 3, me pasaría de 120. Por lo tanto, sería el número 2. 43 por 2 es 86. Hasta 120 son 34. Si quiero hacerlo poco a poco, puedo hacer 2 por 3, 6. Hasta 10, 4. Me llevo 1. 2 por 4, 8. Más una que me llevo 9. Hasta 12, 3. Bajo la cifra siguiente. Ahora tengo que buscar un número que multiplicado por 43 me dé 348. O lo que es casi lo mismo. Un número en la tabla del 4 que se aproxime a 34. Y ese número es, sí, el 8. Porque 8 por 4 son 32. Y ahora voy a multiplicar 43 por 8. Y lo puedo hacer poco a poco, empezando por 8 por 3, que son 24. hasta 28, 4. Me llevo 2. 8 por 4, 32. Y 2, 34. Hasta 34, 0. Por lo tanto, esta división, 1208 entre 43, nos da de cociente 28 y de resto, 4. Nivel 3, superado. ¡Gracias! ¡Gracias!